¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Shalom, Brujima Bain, bienvenidos. Esto es Ami el Legado, una hora para compartir toda la actualidad de la cultura judía en la Argentina. Bueno, tenemos un programa hoy con, ya ve, algunos cambios. Si puede observar, hay colores nuevos, colores vivos, hay energía, hay crecimiento, y en eso estamos, renovándonos de a poquito para crecer cada día más. Tenemos un programa súper completo, como es habitual, las secciones de cada domingo, yo tengo la palabra, idish, de todo, música, invitados, tenemos ya nuestro primer invitado en nuestro living, esperando para tener la charla, y está, por supuesto, como cada domingo, Nelson, que va a estar con la cocina. Vamos a estar cocinando con Nelson otra receta en el día de hoy, ahí lo tenemos a Nelson. Nelson, esperando, ansioso, y usted quédese tranquila, o tranquilo, porque las recetas siempre se lo decimos en Facebook, las va a encontrar, va a tener todo, estamos online, usted ahí puede dejar sus mensajes y estar comunicado, sus sugerencias, lo que quiera, ya en un ratito vamos a compartir sus mensajes. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera noticia, y le cuento que antes del cambio de autoridades, se realizó en Ami a la despedida de la comisión saliente, por supuesto, estuvimos allí. Julio, ¿qué le ha dejado su paso por esta comisión directiva de la AMIA? Lo primero y lo más importante que me ha dejado es un grupo de amigos. Fueron casi 52 meses, 4 años y 4 meses que fui secretario general de la AMIA, y he realmente cosechado amigos, he cosechado satisfacciones, estoy orgulloso de tener a esta gente como amiga mía, y creo que no hemos hecho nada que no fuera en beneficio de la comunidad. Por eso estoy aquí, por eso quiero festejar con ellos que se haya terminado esta etapa, y brindar para que la próxima etapa sea todavía más fructífera como la que hoy terminamos. Batia, desde el Badajinu, ¿cómo fue la relación con esta comisión directiva de la AMIA? Yo diría que fue una relación excelente, con posibilidades de desarrollar proyectos, con muchísimo, muchísimo apoyo a los que veníamos desarrollando, y quiero señalar especialmente, digamos, en este sentido, a la presidencia de la AMIA. La actitud de Guillermo fue siempre de un reconocimiento al Departamento de Educación, al valor que el Departamento de Educación le agrega a la AMIA, y un reconocimiento importante a cada uno de sus integrantes. De modo que, bueno, en él, que es el presidente, y que en el último periodo, digamos, en los últimos tres años, fue también, de alguna manera, el secretario del área de Educación, bueno, en él, mi agradecimiento a toda esta comisión directiva. Guillermo, ¿cómo se hace para despedir cinco años de gestión? ¿Cómo lo está viviendo? No es una fácil respuesta. Es difícil, cinco años de gestión, de mucha gestión, de mucha actividad, hiperactivo, muy dinámico, que pasó de ser una gestión, y hoy nos estamos encontrando con el grupo de compañeros, que conformamos este excelente grupo de comisión directiva, y los directores de la institución. Hoy realmente nos vamos a encontrar quienes fuimos los hacedores de la gestión de estos largos, complicados, difíciles años, con muchísimos logros, y justamente por eso se hace más difícil la despedida. ¿Cómo se hace la despedida? No lo sé, estamos a punto de comenzar, y lo que nos salga del corazón a todos, lo estaremos haciendo entre todos. Pero difícil, porque si bien, de alguna manera, hay un distanciamiento en cuanto a las funciones, por supuesto que vamos a seguir ligados a la institución, son una serie de encuentros con nuestros adultos mayores, con las escuelas, con nuestro programa, El Legado, que también estuve, por supuesto, hace varios días, y seguimos estando. Así que es todo un eslabón de decirle chau, de alguna manera, a todos, después de cinco años muy activos. Y el lunes pasado se llevó a cabo el acto de asunción de la nueva comisión directiva en AMIA, con su flamante presidente, Leonardo Gmelnitsky. Con mi colega, Jaúl Oshberger, tuvimos el honor de conducir este acto. Lo vemos. ¿Cuál es su mensaje hacia esta nueva conducción de la AMIA? Bueno, mensaje de esperanza, por supuesto, en una comunidad y una mutual tan importante como es la AMIA, el mensaje de esperanza, de paz, de trabajo, y de trabajo en común. Con el Gobierno Nacional, la AMIA, la AMIA y el Gobierno Nacional, en lo que hace al grave tema del atentado y a la búsqueda de la verdad, y por supuesto, en lo que hace para adelante, para el futuro, el trabajo en común, por el bien de la comunidad y por el bien de la Argentina. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cuáles son las primeras palabras como titular? Decirle a la comunidad que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, que tenemos mucho entusiasmo, que queremos hacer muchas cosas nuevas, que queremos seguir con la línea del presidente Borger, mejorarla, y bueno, si Dios nos ayuda, creo que vamos a hacer una muy buena gestión. Quisiéramos iniciar este discurso manifestando nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes nos precedieron en la conducción de AMIA, a los históricos y a quienes hoy culminan su ciclo luego de cumplir una tarea abnegada, digna y eficiente. En la persona de nuestro querido presidente Guillermo Borger, saludamos a todos los miembros salientes y les deseamos sean bendecidos con larga vida, salud y bienestar por el loable trabajo que desarrollaron en el ejercicio de sus respectivos mandatos. También deseamos agradecer a todos los miembros de esta nueva comisión directiva por compartir el compromiso de trabajar estos próximos tres años por el bienestar de la comunidad y de la sociedad a través de nuestra gestión en AMIA. Gestión que estará caracterizada por el diálogo, la búsqueda de consensos y un profundo respeto por todos los miembros de la Keilah. Muy bien, comienza ahora entonces una nueva etapa de la institución para seguir, por supuesto, para seguir creciendo. Nelson y la cocina, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Buen día para todos. Con una casa... Con la casa, no, la cocina nueva por ahora. La cocina y, bueno, parte de la escenografía. También, también. Y también va cambiando. Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy quiero compartir con ustedes una receta riquísima que se llama ensalada de zanahorias marroquí que me la enseñó hace años la señora Sara Iso de Rosario. Le mando un saludo muy grande y muchas gracias por enseñarme a preparar esta ensalada que es típica de la comunidad judía en Marruecos, sobre todo en la zona de Tetuán, de Ceuta, que en una época era una comunidad muy grande. Muchos se vinieron para acá, están radicados acá en la Argentina y ella me transmitió esta ensalada hace muchos años y la verdad que es riquísima, es fácil de hacer y es diferente. Muy bien. En un ratito la vamos a estar haciendo. Te enseño a vos y a todos a preparar esta ensalada riquísima. Bárbaro, bárbaro. Vengo en un rato. Sí, María. No se me vaya. No, no. Bueno, me acompaña, me voy a recibir, a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. ¿Qué tal? Él es Efraín Glinski, coordinador del área de salud de CEDACA. Exacto. Bueno, bienvenido Efraín. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿primera vez en Amián Legado? Es el segundo año. Ah. Estuvimos el año pasado. Ah, bien, no conmigo. No con vos y ahora estamos nuevamente acá y agradecer no solamente al programa, sino también a Amián en general por el apoyo constante a la campaña de la que vamos a hablar ahora. Muy bien. Hablando de campaña, la Fundación CEDACA lleva adelante una campaña de recolección de medicamentos, ¿sí? Exactamente. Contanos. Este año estamos haciendo por noveno año consecutivo la campaña nacional de recaudación de medicamentos que comienza hoy, domingo 23, y termina el domingo que viene, el domingo 30 de junio. Es una fecha básicamente simbólica. Nosotros recaudamos medicamentos todo el año con el objetivo de entregar medicamentos a aquellas personas que lo necesitan, que saben que lo necesitan, pero no pueden acceder. Para que esto sea posible, se despliega una gran red institucional y mucha gente nos ayuda para que pueda tener vida el Banco Comunitario de Medicamentos, que es el gran objetivo de esta campaña, tener los recursos suficientes como para poder ayudar cada vez a más gente. Y la gente, si quiere acercarse y formar parte de esta campaña, colaborar con CEDACA, puede, ¿cómo tiene que hacer? Todo el mundo puede ayudar. Nosotros en el Banco de Medicamentos, por ejemplo, tenemos voluntarios que van desde 20 a 91 años, tiene Berta, que es nuestra, no me va a matar, que dije la edad. Grande Berta. Pero Berta es una genia, ha ido de la total, la queremos mucho, y forman parte de un equipo de más de 110 voluntarios que se ocupan de una primera instancia con los medicamentos, pero después hay un equipo de profesionales farmacéuticos que son los que dan el aval profesional que es necesario para un proyecto de estas características y con los cuidados que son necesarios para trabajar con medicamentos. Y después cualquier persona que lo necesita puede tener estos medicamentos. Nosotros los invitamos a todos, a todos los que estén interesados en el proyecto, a comunicarse con nosotros. Creo que ahora en Grafi iban a salir los números, 0800-222-7338, es el 0800 de campaña, o refugot, arroba tzedaka.org.ar. Ya que estamos, vamos a decir que refugot son medicamentos en hebreo. En hebreo. Nosotros tenemos acá... Aprovechamos que hacemos una clase de hibrid en el medio, pero bueno, todos invitados a colaborar, especialmente pedimos la colaboración de todas las personas que están relacionadas con el mundo de la salud, médicos, visitadores, laboratorios, farmacias. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que colaborar? Se pueden comunicar con nosotros. Por suerte, en estos nueve años de campaña se ha desplegado una red institucional muy grande en todo el país. La campaña es nacional. Y nosotros guiamos a las personas para llevar la donación al lugar más próximo a su domicilio, donde le quede más cómodo, a su consultorio. Y en caso que no pueda acercarla a ningún lugar dentro de la capital federal y el Gran Buenos Aires, hacemos el esfuerzo y tenemos muchos voluntarios que por suerte ahora están yendo y están retirando donaciones. Pero bueno, lo que te decía antes, es fundamental esta red institucional que incluye colegios, que incluye otras instituciones comunitarias, no comunitarias también, y bueno, también empresas. La idea es que cada uno sume su aporte desde el lugar que puede hacerlo. Desde un particular, una persona... Desde un particular... Claro, hasta una institución. A una institución grande y todo, 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 todo suma. La verdad es que con ese espíritu ha crecido el Banco de Medicamentos, de un proyecto que empezó en el 99, como algo muy, muy, muy chiquito, con cuatro voluntarias y una farmacéutica part-time. A su realidad de hoy, con más de 110 voluntarios, siete farmacéuticos, y un gran equipo que acompaña todo esto para que sea posible. Y bueno, en la medida de lo posible, responder a una necesidad tan esencial para todos, como es el acceso a los medicamentos y la salud. Gracias, Efraín. Bueno, muchas gracias, Mariana. Éxito en la campaña. Bueno, bueno, esperemos que sí. Gracias. Señoras y señores, hacemos nuestra primera pausa en Ambien Legado. Hágalo que tiene que hacer rapidito, que tenemos un programa súper completo que no se puede perder. Ya venimos. Gracias, Efraín. ¡Gracias! Gracias, Efraín. Adiós. ¡Suscríbete!